¿Cómo fue? Sí, yo la estoy viendo ya. Para mí solamente me sale, solamente me sale, para agarrar la espada, pero no me sale como... O sea, no la puedo ver. No, a ver. Espera, solamente... Vamos a decir que está fuller. Ya la tengo, la espada ya. No sé, no había que probarlo. Yo no lo he probado, ¿no? No sé, no había que probarlo. Yo no lo he probado, ¿no? No.